Noche en pleno invierno Noche en pleno invierno Noche en pleno invierno Algo que no recuerde las ganas de andar Y así van pasando las semanas y de pronto una ilusión El amor espera con las ansias el que quiere arribar y perdonar Las sombras del día van cayendo como un sueño sin temor La mañana fría te despierta y te invita a continuar Y uno va buscando cercamente algo que no sea tan vulgar Algo distinto, más importante Algo que nos despierte, elevado Algo que nos recuerde las ganas de andar 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 Algo que nos recuerde las ganas de andar